Por ese río Señor, ando navegando Ando buscando mi pajarillo Las señas yo puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Y arriba de un aguacate Morena mía Tendrás tu vilo Volaron los águilares Habían muy lejos por la calzada Andaban los animales Tras de una polla Que les gustaba Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te viene el sol mío Serás la novia del pajarillo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo